Buenas, bienvenidos a mi canal tarot de hoy, sol y luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada el día de hoy, bueno, vamos a ver que tenemos para hoy, bueno, vamos a ver, bueno les digo, déjalo fluir si el mensaje no va con ustedes, bueno, esta carta representa en general para los tarotistas como el renacer, como el renacer de los muertos vivos, parece que alguien está renaciendo su corazón, es tipo muerto vivo que aparece o que intentará aparecer, bueno, puede ser también pero que lo vas a recibir, no te digo ni bien ni mal, pero que te va a alertar un poco no te digo la aparición, sino tal vez la presencia de alguien te va a, no digo molestar pero que vas a estar un poquito alerta con respecto a lo que te va a decir o porque aparece pero el muerto vivo aparece en tu vida y por lo menos es el intento, ¿no? porque tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que decirte y me parece que quiere buscar la manera de solucionar algo contigo, esto es un mensaje por supuesto muy inicial para aquellos que están esperando a alguien de su interés, ¿no? pero esta carta representa muchas cosas, que significa que tú estás renaciendo con tus energías es como que te vas a comenzar a ilusionar con la vida, con muchas cosas y con muchas cosas que van a estar pasando en tu vida que son muy buenas porque estás atrayendo la verdad estás atrayendo lo que necesitas, Dios te va a dar muchas herramientas y muchas cosas para que tú luches, es una carta muy hermosa, es una carta de, como ya hice, de renacimiento representa como que tú estás renaciendo con tus energías para hacer muchas cosas que inclusive alguno de ustedes habían postergado en su vida, alguien va, no sé, hay intenciones, hay intenciones de tu parte, intenciones de concretar cosas y bueno, se va a estar concretando, tus intenciones se van a estar concretando, creo que algunos van a estar buscando alguna otra forma de vida también, vas a tener muchas inquietudes básicamente, entonces como que te vas a estar moviendo te vas a dar ánimo justamente para ir para adelante con tus proyectos, con tus ideas, con lo que quieres hacer, es un momento crítico ojo, no significa que sea todo con felicidad, significa que es un momento crítico es decir, un momento crítico quiere decir un momento importante de cambio tú vas a ver las cosas con mejor visión, con más conocimiento también porque hay cosas súper novedosas que te van a estar pasando, así que bueno aquellos que estaban intranquilos, aquellos que estaban un poco contradictorios bueno, todo eso va a estar saliendo de tu vida, vas a estar muy segura, muy seguro frente a la supuesta adversidad o frente a la vida, ¿se entiende? es una carta muy buena porque cuando sale, evidentemente es una energía muy poderosa que te cubre y te llena de bendiciones, pero como te dije, puede ser que haya un intento de reconciliación, alguien que quiera aparecer en tu vida, pero bueno pero sabe que antes de aparecer, ojo, ojo, antes de aparecer tiene que hacer muchas cosas, tiene que estar totalmente segura o seguro de que tú no lo vas a rechazar o sea, porque va a buscar la manera, como te dije, de solucionar algo de hacer algo, tal vez se confundió mira, necesitaba sentirse seguro, segura, ¿no? y tú le dabas seguridad a alguien a nivel amoroso y ahora no siente esa seguridad y quiere volver a sentir esa sensación que tenía contigo así te lo digo, para alguno, por supuesto bueno, y puede ser puede ser, no es para todos pero puede ser que que no le cabe la idea de que te vea con otra persona no le cabe, esa idea no le cabe y es egoísta porque si esta persona está con alguien al mismo tiempo no quiere verte con otra persona algo así, ¿no? tal vez es alguien que se apresuró a hacer las cosas se apresuró mucho a decir las cosas y se apresuró tal vez a una decisión tal vez tomó una decisión apresurada bueno vamos a proseguir a ver qué tenemos por aquí bueno ¿ves? como estás un poquito nerviosa nervioso ay tú estás tú te sentís a ti las copas están acá vamos a hablar de amor pero también siento que algo que te está pasando puede ser algo familiar que te pone un poco intranquila que no sabes qué hacer bueno te dije es un momento crítico y ese momento crítico todo se va a estar subsanando bueno también me dicen que no te distraigas que no te distraigas y que las personas que tú tienes a tu alrededor no te distraigan de tu meta de tus objetivos no te distraigas piensa en tu presente en las cosas que quieres hacer aquí y ahora porque es lo más importante el aquí y el ahora no pienses tanto en lo que pasó ni en el futuro piensa en cómo puedes solucionar esto ahora porque yo veo que algunos están como un poco inestables digamos bueno estás en un camino nuevo un camino nuevo y ojo ojo porque eso que tú te sientes inestable que yo lo siento inestables bueno tú estás en un camino nuevo y tal es así el camino nuevo hoy las cartas tienen mensajes muy fuertes tal es así que de pronto algunos que están pensando en el pasado pensando en todo lo que pasó es más en cosas que ya no van a ocurrir cosas que no van a ocurrir cosas buenas en la vida bueno te va a sorprender un amor te va a sorprender un amor que seguramente ya ya se le clavó en tu mente en su mente y en su corazón algo se le clavó y esto puede ser un amor yo siento que tienes en tu camino un amor nuevo eso no quiere decir que te lo concretes pero hay cierto amor que quiere darte las pautas que tiene contigo que quiere contigo se va a decidir siento que falta poco especialmente esto es para todos para aquellos que están esperando tal vez pensando en lo pasado bueno tal vez te pueda sorprender algo ustedes van a estar procesando imágenes las imágenes van a ser muy importantes a partir de ahora para ti porque van a haber muchas señales importantes y también hay alguien a nivel amoroso que va a tener esas imágenes también es como que con estas cartas son ángeles que están haciendo que los procesos amorosos sean más fáciles para ti esta es una carta angelical son personas que van a pasar por el juicio divino pero primero previamente tiene que estar todo preparado así que vamos a continuar a ver que tenemos por aquí bueno la línea del tiempo es el presente yo te veo pensando mucho en el pasado en cosas que pasaron esto puede ser amoroso o no puede ser un tema económico también la parte económica yo veo que tienes que hacer algún trámite algún trámite importante en algunos casos no te preocupes porque ese trámite no es tan difícil hay algo alguna circunstancia que algunos puede ser que están pasando que lo ven como difícil algún trámite económico o algo que quieres hacer te dije que tus intenciones se van a estar concretando en la parte amorosa si están pensando en alguien yo creo esto necesita un poco más de claridad está en tu camino hay alguien que está en tu camino pero necesita tener las cosas más claras pero también no sabe cómo puedes reaccionar eso es lo que veo o tal vez tiene un poco de temor veo que tiene unos resguardos de parecer de golpe y es mejor porque siento que los ángeles están trabajando para que las cosas sean más claras también se tienen que clarificar más cosas veo también que su mundo está un poco aguado o sea hay demasiadas situaciones que tiene que solucionar no está en el momento adecuado como para que aparezca de golpe tiene que arreglar varios asuntos en su vida personal antes de venir por eso está un poco trabado bueno vamos a continuar tú estás subiendo subiendo una escalera mira el juicio ya salió y ahora la justicia y en medio de las dos esto pasa muy pocas veces eso tiene que ver con tu destino que te quedes tranquila que te quedes tranquilo porque a veces forzamos las cosas y no tenemos que forzar las cosas porque Dios determina ciertas cosas que se tienen que estar dando porque son nuestras experiencias de vida las experiencias de vida que tenemos que vivir para mejorar para ayudarnos a nosotros mismos así que no hay que forzar las cosas vas a ser muy feliz Dios está acá en el medio con el juicio con la justicia divina está todo más que claro tal vez alguien que es muy incomunicativa incomunicativo bastante fría bastante frío bueno acá están los ángeles y Dios está haciendo muchas cosas y también está balanceando para que por lo menos haya un encuentro te digo que es para todos pero veo que hay un encuentro pero veo que algunos están solas o solos y se van a encontrar o están tal vez con alguien que también es muy incomunicativo que no sabe qué pasa con esa persona a nivel amoroso que no tiene noticia y vas a tener mucha información al respecto porque veo que están hablando de ti o se acerca a alguien a decirte algo a nivel amoroso si estás solo ojo esa carta es muy buena porque se están equilibrando las energías para ti porque tú no puedes con todo puede haber algún signo de aire libre, acuario, un géminis la comunicación va a ser muy importante y siento que esta comunicación hay que aprovechar de esa comunicación algunos de ustedes son retraídos otros no pero hay que aprovechar esa comunicación los que son más introspectivos los que no son tan extrovertidos tienen que utilizar la comunicación porque van a ser milagros con esa comunicación siento también que Dios te quiere traer un mensaje de tranquilidad ¿no? con algunos problemas con algunos problemas legales puede ser de papeles documentación todo eso todo ese temario de papelería va a salir bien adelante siento que vas a recibir una gran ayuda divina pero también que están hablando de ti por ejemplo la parte amorosa o recibes una información que alguien te la va a dar o seguramente alguien está hablando justamente para hacerle entender algo a alguien de tu interés por más que lo tenga que entender porque siento que tiene amor pero de pronto la forma de comunicación y la forma de hacer las cosas las tiene que cambiar o sea le está cambiando un poco la cabeza por eso sale la justicia divina y veo que están hablando muy bien de ti como que te están defendiendo alguien te está defendiendo bueno vamos a continuar a ver que tenemos aquí bueno rey de copas en el medio bueno pero también tengo que dar una advertencia porque puede ser en el caso de que aparezca alguien simplemente porque ha sido traicionada porque está solo porque está solo porque se siente mal porque justamente se confundió pero sigue la misma el amor que siente es verdadero lo que siento es que el amor es verdadero pero la actitud que tiene esa persona tal vez es lo que rompió toda la situación entonces tú tienes que analizar y pensar y mirarte al espejo y ser honesta honesta contigo con respecto a este amor porque yo veo que de pronto se aparece solamente porque está con el corazón roto o porque realmente las cosas la va a hacer bien y tienes que ser consciente de que si esta persona lo va a hacer o no lo va a hacer porque tú también tienes la respuesta te están dando la respuesta también entonces tienes que ser honesta contigo el amor lo siente pero te sirve ese tipo de amor ese tipo de traiciones una persona que desaparece una persona que hace ciertas cosas o tal vez es mejor soltar eso es una pregunta y una respuesta que se tienen que dar ustedes pero aparece un muerto vivo eso sí pero se siente mal está traicionada ha traicionado algo le pasó y de pronto necesita el consuelo que tú le das esa es la advertencia que yo les doy pero que siente amor siente amor pero cada uno decide bueno vamos a continuar bueno mira el dinero el dinero está aquí el dinero hay algo que tú has robado seguramente un sueño algo que tú necesitas muy 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 importante que seguramente tú has pedido y que le has robado a Dios y eso tiene que ver con tu mundo material algo que necesitas para tu familia que seguramente piensas que no lo puedes adquirir bueno la situación está cambiando por completo hay algo mágico prácticamente que tus sueños se van a hacer realidad no va a ser ahora pero se va a hacer realidad siendo que está cambiando tu energía material por supuesto si es una casa más todavía bueno a nivel amoroso alguien te está manifestando hay una situación hay una situación que está viviendo alguien a nivel amoroso que cambia por completo hay un giro a 180 grados te está manifestando y te digo la verdad si por ejemplo es alguien que no quería la estabilidad contigo se ve contigo se ve viviendo contigo alguien acá a nivel amoroso sea quien sea bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones a todos gracias por ver el video gracias por ver el video